La verdad que un año, un comienzo de año, que empezábamos que íbamos a tener algo de lluvia, pero bueno, siguen el periodo de seca. Y ayer arrancamos con el primer remate del año, tuvimos 210 cabezas, y bueno, muy buenos valores y valores sostenidos en alguna categoría, que la verdad quedamos muy contentos, y quedó contento creo que el productor de la zona, por los valores obtenidos. Claro, exactamente. ¿Menos cabezas que sobre el cierre del año pasado? Sí, 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 sí. Menos cabezas, hay unos productores que por ahí, por el tema de la temperatura, no pudieron terminar de preparar las tropas, digamos, se les juntó varios factores que algunas tropas no llegaron a estar listas para el día del remate, pero bueno, irán a estar en el próximo si os quieren. Claro, exactamente. Bueno, Ezequiel, contémosle un poquito a la gente en qué anduvieron los valores, entonces. Tuvimos novillos gordos pesados, un promedio de 280 pesos, después la vaquillola entre 260 y 275, la vaca gorda, es una de las categorías que se ha sostenido y está en muy buen valor, que está entre los valores de los 220 a los 270, y después la invernada, novillo de invernada, entre 220 a 346 el máximo, después tuvimos la vaca conserva, que otra vez se afirmó nuevamente en el mercado, entre 170 y 250 pesos, y los toros sí siguen siendo la vedette, que están entre los 180 y los 280 pesos. Ah, ok, ok, ok. La invernada y la conserva, ¿cuál es el destino que tiene, Ezequiel? La invernada, bueno, la invernada, hoy creo que el que está comprando es aquel productor que se armó de reserva, que hoy no puede cortar la cadena porque ya tiene una estructura armada y tiene que seguir funcionando, principalmente Figlot y algunos invernadores de acá de la zona, eso es lo bueno, que se empieza a afianzar a la vuelta de la feria, los compradores zonales, y bueno, y muchos productores, bueno, están en compras, esperando la lluvia venidera, digamos, es así. Y la conserva, bueno, nuevamente China está volviendo a operar, que eso fue lo que hoy está otra vez afianzando un poco los valores en el mercado. Claro, ¿la conserva es la vaca vieja, digamos? La vaca conserva, sí, la vaca, la vaca, digamos, que antes era de descarte, hoy se comercializa, sí, la vaca vieja. Ok. La vaca quería el alternero, digamos. Tal cual, tal cual, ¿no? Yo te pregunto porque, como nuestro público muy diverso, están aquellos que tienen muy claros los términos de ustedes y otros que no, entonces todos aprendemos un poco. Sí, sí, sí. Ezequiel, bueno, entonces me decís que los precios se han sostenido un poco respecto al año pasado. Sí, sí, sobre todo lo que es la vaca conserva, la vaca gorda y el toro, se vienen tan firme y creciente, digamos. La invernada, vienen los valores, por suerte no ha decrecido, pero vienen los valores normales, ha creciéndo a veces en semanas. Y, bueno, yo creo que esto funciona a nivel ánimo. Cuando las lluvias vuelvan, los valores van a volver a recuperar los valores anteriores, digamos, los precios van a volver a recuperar valores anteriores. Claro, claro, claro. Ezequiel, ¿cómo hace la gente que quiere darles animales para rematar? Y, bueno, pueden comunicarse conmigo, digamos, yo estoy viviendo acá en la ciudad de Villa Elisa, pues estamos en proceso de instalación, de puesta en condiciones el lugar de oficina que va a ser, pero mientras tanto pueden ubicarme vía telefónica al 343-613-3367. Y si no, en la avenida Urquiza 2752, que es mi domicilio donde estoy radicando, me pueden ubicar. Perfecto. Déjame comentarte algo ya para el paso para los productores, apuntando a los productores ganaderos, a los productores que por ahí hoy, como todo, digamos, están en una situación problemática con lo que se viene en el tema forraje. La cooperativa de la ganadera, por ahí, no somos simplemente una consignataria, justamente en hombres cooperativa y brindamos otro servicio. Y actualmente tenemos promociones en línea de todo lo que es implantación de forrajera, tanto de verdeo como pastura propiamente dicha. Y hay promociones para lo que es pago con hacienda, pago contado, e incluso tenemos financiación hasta 180 días. Que por ahí cualquier cosita se pueden comunicar conmigo y le podemos brindar un paquete tecnológico. Cuando hablamos de un paquete tecnológico es tanto la semilla, todos los inoculantes, todo el paquete de control, y también tenemos el asesoramiento, viste, agronómico, en el cual le podemos sacar todas las dudas y asesorarlo a campo. Perfecto, perfecto. Ezequiel, lo último, ¿existió una tendencia al productor de desprenderse en todos estos meses de sequía de los animales de manera casi desesperada, o no fue tan así? Eze, fue más regional, digamos. Si vamos al caso, hoy la sequía yo creo que está afectando, que ya afectó a gran parte de la provincia, o al 100% de la provincia. Hay lugares, como es la zona esta de Villaliza, Colón, y un poco más que la sequía, se está sintiendo, pero se está sintiendo ahora, estos últimos 20 días a mes, y en otros lugares ya venía con una sequía más prolongada, como es la costa del Paraná, más hacia el norte, que fueron donde los productores empezaron a desprenderse antes de los rodeos. Pero puntualmente el productor hoy se está desprendiendo del rodeo que le permita salvar la fábrica, o sea, la vaquillona, la vaca nueva, desprendiéndose de los terneros y de la vaca vieja, pero se resiste a tener que vender el rodeo en general. Claro, claro, está bien. Ezequiel, muchas gracias por todo, es muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, y bueno, cualquier cosita a disposición.